¿Qué pasa familia? Estamos de vuelta. ¿Y sabéis qué? Me paso un momentito por Steam, a ver, oye, ¿cuántas horas de vicio llevo? Y la virgen, bastantes más de 300 horas, solo os digo que hemos pulverizado las 300 horas, pero bien. Y como ya tenemos unas cuantas horitas de experiencia, pues os voy a traer mi vida actualizada y os voy a dar unos cuantos truquillos. Vamos a hablar respecto al equipo, respecto a las habilidades, y muy importante también, respecto a la torre. Cómo enfrentarnos a torres más altas, porque sobre todo, a partir de la torre 17, va a ser una auténtica prueba de fuego. Así que ya os digo, os voy a dar consejitos y trucazos para que no frustréis y empezamos ya. Vamos a empezar hablando del mejor equipo para endgame, pero por goleada. Y mirad la estadística que tengo por aquí, rareza de aparición de objetos, más del 200%. Ya os digo que en el endgame, esto gana por goleada. ¿Y por qué? Uno de los puntos más importantes es subir la torre del caos. A nivel 17, si queréis subir algo, vais a tener que subir a golpe de cartas amarillas. Y también, como los pergaminos empiezan a ser limitados, yo ni identifico las cartas, no identifico ninguna. ¿Qué quiere decir? Que para que me caigan todas las cartas amarillas, es mal, mirad todas las cartas amarillas que tengo. Y es que no paran de caer. Yo pongo una, la hago sin identificar, la hago rapidito, salgo y vuelvo a tener otra. Y eso es gracias a la probabilidad de hallazgo mágico, al Magic Find. Ya os digo que al principio no vais a tener un 200% de Magic Find. Yo empecé con un 76 y ya lo notaba y poco a poco fui escalando. Luego gracias al truco que os he traído, el anzuelo lo podéis conseguir por ahí o comprarlo baratito. Y lo siguiente sería el hacha. Entonces vamos a ver cómo lo hago yo. Ahora mismo, gracias también al daño de la vil y de la reliquia, voy sobradísimo de daño. Entonces me puedo permitir perder daño. Entonces pierdo daño a costa de ganar probabilidad de hallazgo mágico, por ejemplo, esta hacha. Como veis me está dando daño de ataque. Yo lanzo hechizos. Esto es como si no llevase arma. Pero ojo que me está dando probabilidad de hallazgo mágico. Esta la compré baratita. No es de las más top, 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 pero me vale. Me vale, un 77% me vale. Siguiente, el anzuelo. Pues más de lo mismo. Lo compré baratito. No me puedo permitir gastar mucho porque soy free to play. Y fijaros, mayor probabilidad de hallazgo mágico. Esta sí que da un poquito de daño, pero yo en la vil voy sin armas. En la vil voy sin armas. Voy y priorizo la probabilidad de hallazgo mágico. Como tengo poquito daño, el que me compré es este aquí, ataúd de innovación, que es uno de los cascos que más daño te da. Te da daño elemental y penetración elemental muy muy buenos. Aparte te está dando vida, te está dando armadura, barrera. En definitiva, muy buena. Te sigue aportando mucha defensa. Eso sí, sin resistencias, a cambio de darte mucho daño. Daño elemental y penetración elemental. Seguimos en las sombreras. En las sombreras lo que he priorizado es tener un buen daño del elemento que usamos. Ya sea, depende de vuestra vil. Esto es en general, pero yo uso veneno. Tengo aquí un 9 con daño de veneno. Y que me dé, aunque sea algo, pero rareza de aparición de objetos. Podría conseguir más, pero tampoco me quiero volver loco. Porque en el nivel de la torre 18 voy a hacer otra estrategia. Que ahora luego os lo contaré. Vale, seguimos. La armadura. En la armadura, como veis, he intentado priorizar resistencias y vida y más armadura. Es decir, tener una buena base. Tener una buena base. Los guantes, como estáis viendo por aquí, estamos priorizando rareza de aparición de objetos. También experiencia muy bueno. Y luego también resistencias y que la vil aguante. Las botas. Esto sí que es muy importante. Buscar siempre el tier máximo, pero máximo de velocidad de movimiento. Porque lo que queremos es ser eficientes. Es ir rápido por el mapa. Y también en los bosses, tener mayor velocidad de movimiento va a hacer que muramos o no muramos. Es decir, si tenemos un 20% aquí, vamos a ser un poquito más lentos que un 40%. Va a ser la diferencia entre morir o no morir. Pasamos a la joyería. Como estáis viendo, la base de la joyería es probabilidad de hallazgo mágico. Y luego vuelvo a intentar buscar daño. El cinturón. A no ser que os paséis a la vil o una vil de full barrera, vais a ir a vida. Y vais a priorizar al menos unos 5000 de vida. Y como estáis viendo por aquí, sigo buscando la vida. Y siempre es muy importante no descuidar las resistencias elementales. Y con los anillos, igual. Vamos a ir a probabilidad de aparición de objetos. Eso sí, yo en el momento que quiero hacer algo duro, ¿vale? Voy a tener las dos armas y la joyería. Es decir, las dos armas y la joyería para cambiar. Ahora mismo, este sería mi set de farmeo. Pues uno, dos, tres y cuatro objetos. Voy a farmearlos aparte. Y voy a tener cuatro objetos. ¿Vale? Para farmear todo el rato. Y cuatro objetos de puro daño. Cuando, si hay algún boss que se complica. O si quiero hacer cartas de tier alto. Voy a tener estos cuatro objetos. Intercambiables, ¿vale? Lo voy a poner en favoritos. Bueno, cinco objetos. Perdonad, cinco objetos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, voy a priorizar la probabilidad de hallazgo mágico. Y en segunda instancia, la experiencia. Pero ya os digo, por ejemplo, yo no tengo el 30% de experiencia. Pero, ojo, me gusta priorizar la experiencia porque el camino a nivel 100 es durillo. Sin descuidar una buena vida, unas buenas resistencias y un buen daño. Y hablando de daño, no olvidéis darle cariño y amor a vuestra reliquia. Porque a partir más o menos del nivel 27, la mitad prácticamente del daño va a salir de aquí. Es brutal. Y esto lo que os va a permitir es relajaros y ir sobradísimos de daño. Yo podría perder mucho más daño. Gracias a que simplemente la reliquia pega unos tortazos fuertes. Y respecto a qué reliquia es mejor. Pues todas son buenas. Tenéis que tener, eso sí, unas bases. Por ejemplo, yo que uso llama tóxica, yo uso jamal. Y estoy viendo que también usan shepard. Pero las bases son las mismas. Os las voy a explicar. Sobre todo de habilidad activa, tenéis que poner, yo por ejemplo, poner la primera habilidad suele ser la que va atacando, autocasteando. Y tiene que tener un 50% de amplificar el daño. Esto es una burrada. Esto es una burrada. Y como segunda, yo le pongo mayor velocidad de recuperación de la runa, un 50%. ¿Qué es lo que hace esto? Que ataque y pegue un cojón y medio y que recupere el, vamos, recupere un 50% más rápido. Significa que yo cada ataque o cada acción que hago no tiene ni por qué ser un ataque. Además, los que llevan torbellino, el simple hecho de usar el torbellino, de rodar, de rodar, está autocasteando la reliquia todo el rato. Como habilidades pasivas lo que voy a buscar es más daño. Fijaros, me está dando un 108% de daño, pero eso no es nada. A nivel 30 me va a dar un 15% más de daño amplificado. Para los que no sepáis, el daño amplificado es lo más roto y lo que tenéis que priorizar siempre. Vamos a hacer una prueba para ver el DPS de la habilidad mía y el DPS de la reliquia. Eso sí, no voy a ponerme ni pociones, ni buff, ni auras, ni nada de nada. Ni combinar con otras para hacer más daño. Va a ser el DPS plano de mi habilidad y el DPS, el daño plano de la reliquia. Primero, tip número 1. Cuando vengáis aquí al campo de entrenamiento, poner solo un muñequito. No poner 3, 4, 9 porque el daño es irreal. Lo que queremos ver es el daño por muñeco. Entonces, el nivel, pues el mismo, va a pre-configurar con el nivel que tenéis. Y aquí está. Pues yo voy a empezar a darle. Como veis, no tengo ningún buffo puesto. Y vamos a empezar la prueba unos segunditos para ver el DPS por segundo es lo importante de esto. Fijaros. Que me está haciendo una media de... Sí, unos tics de 300.000, 400.000. ¿Vale? Y le voy a dar a parar la prueba. La paro. Fijaros. Lo que me está diciendo esto es que prácticamente el orbe venenoso, para que lo sepáis, es la reliquia. ¿Vale? Esto es la reliquia. Y este es el daño de la habilidad. Fijaros. En daño por segundo, este de aquí es el que interesa. Daño medio por segundo. Yo con mi habilidad sin buffos ni nada, absolutamente nada, estoy pegando unos 750.000. Pero mirar, mirar el orbe. Mirar el orbe, qué burrada. Está pegando casi lo mismo que mi habilidad. Es decir, el... Casi 50% del daño va a salir de la reliquia. Con lo cual, a mí me sale un DPS de... De un millón 400, prácticamente. Gracias a la reliquia. Si yo no tuviese la reliquia, esto se bajaría a la mitad. Ahora que hemos visto el daño base sin modificar tanto de la reliquia como de la llama tóxica. Vamos a ver un poquito las habilidades. Esta sería la primera barra que aparecería. Y yo si le doy al control, aparecería esta. Que son las cosas que no quiero. Eso sí, las habilidades que ponéis en estos dos espacios se autocastean. ¿Qué quiere decir? Que yo le doy al control y el charco venenoso sale solo. Luego os pondré, ¿vale? El, digamos, el mapa de las habilidades. Pero estáis viendo que yo uso aquí unas habilidades. Uso un dash. Regeneración tenaz. Para mí esta es la habilidad defensiva top. Top, la mejor de la mejor. Liberar elemento y el grito de batalla. Y como habilidades secundarias, pues si... A ver, no tengo la más top del juego aún, pero voy muy bien, ¿vale? Tengo las hachas ilusorias. Que simplemente las uso para farmear. Tengo este sello que es defensivo. Ahora luego lo veremos, ¿vale? Uno por uno. Pero para que veáis como lo tengo distribuido. Un sello ofensivo. Se pueden poner dos sellos, ¿vale? Se puede poner un sello ofensivo y defensivo. Eso sí, va a gastar. Pero podéis ir a la vez con un sello de defensa y otro de ataque. Este me aporta más daño y está más supervivencia. Y luego, como mi resistencia al caos no está maximizada, tengo aquí un sello de caos. Aquí veis las habilidades, como las tengo linkeadas. Y eso sí, la prioridad máxima sería linkear bien llama tóxica. Yo uso llama tóxica. Entonces, claro, la prioridad máxima es centrarse en una habilidad. Como veis, yo lo que hago es tiro llama tóxica. Luego en poder, me gustaría subirme área de veneno. Que la uso para darle más daño, para amplificar el daño de esta habilidad. Pero de mientras, yo la tengo ahí. Y como veis, ya tengo la versión definitiva. Que, mirad. Más daño con hechizos. Daño continuado. Daño de veneno adicional. Se pueden comprar en la tienda. Luego, penetración de veneno. No os preocupéis, os va a caer a patadas en el endgame. Siguiente. Amplificación de daño elemental. Tal que, bueno, la tengo legendaria porque me cayó uno de estos que sube a legendario. Pero bueno, esta es azul, en teoría. Y la vais a conseguir haciendo síntesis de azul. Yo no tuve suerte y la conseguí de forma asegurada al intento número 15. Te la aseguran, ¿vale? Puedes elegir la que quieras. Y por último, la joya de la corona, tormenta de maná. Es una burrada el DPS que hace. Y también se consigue haciendo síntesis de runas raras. Y yo igual tuve mala suerte. Y si tienes mala suerte, a la tirada número 5 te la aseguran. Tienes como el piti, ¿no? Se le llama a estos juegos. Entonces, ahora mismo, llama tóxica la tendría maximizada. Me faltaría un sello bueno, pero aún no lo tengo. El sello que va a estar, pero de momento tengo elementos condensados, que también me viene muy bien. Es muy polivalente, pero no es el top. Y para habilidades defensivas, la número 1, regeneración tenaz. Porque mirad lo que nos está dando. Atención. Nos está dando. Una vez que yo le doy el botón, ¡pam! Vida máxima. Un 15%. Regeneración. Brutal. Y aparte, recupera al instante. Esto es como una poción más, pero mejor. Y la tenemos... Vamos, la tenemos rápido. Regeneración tenaz. Ya os digo, solo por esto me vale la pena no quitarme regeneración. Es decir, hay una habilidad que lo que hace es te da más vida a costa de romperte la regeneración. Pues yo no llevo eso. Y otra más a destacar, a tener en cuenta, Grito de Provocación. También muy bueno. Porque nos está dando en unos segundos tanto daño como supervivencia. ¡Ojo! Un 93% de armadura lo amplifica. Hay gente que lo usa, que le hacen daño y salta. Yo lo uso cuando quiero, pero hay mucha gente que se lo linkea. Cuando le hacen daño, ¡pam! Salta. Y es un tanque. Es un tanque. Está muy bien. Durante unos segundos hacen mucho daño y eres un auténtico tanque también. Y se compra en la tienda. También a tener en cuenta, Grito de Provocación. También a tener en cuenta, liberar el elemento. Que os va a valer para bufaros y para castear más rápido. Y por último, hachas ilusorias. Que dicen, oye, triple, ¿pero qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿De qué te vale esto? Pues lo que hago es, gracias a hachas ilusorias, unas hachas que giran alrededor mía y le aumento el área. El área también aumenta. Le voy a ir poniendo pues cositas que me van a tocar en el gremio. Estas son solo de gremio estas runas, por ejemplo. Aumenta la aparición de objetos raros. Más Magic Find. Y no las tengo aún, pero también podéis tener como más experiencia. En resumen, más de todo. Y lo que uso es hacha ilusorias. Como tengo una build bastante tanque, bastante fuerte. Que tengo buena vida, buena armadura, resisto bien. Mi build para farmear, yo siempre que voy a mapas bajos, le pongo hacha ilusorias. Y giran alrededor de mí. Y cada toque que hacen, tengo 5 segundos. Y en esos 5 segundos, pam, se salta esta runa y las que le ponga. Y pasamos al Zodíaco, que aquí también está la magia. Donde más o menos el 75-80% va a ser daño. Y el 20 o 25% restante va a ser habilidades defensivas. Es decir, una buena defensa. Bueno, si yo por ejemplo que voy a armadura a vida, pues me subo a armadura a vida. Y los que vais a barrera, a barrera. Y muy importante, esto es general, no descuidar por ejemplo la resistencia al caos. Así que vamos a ir punto por punto, rapidito. Al final de este vídeo se va a hacer largo. Fijaros. Punto número 1, daño. El número 2, más daño, ¿veis? Daño con hechizo. En mi build en particular, que va a llama tóxica. Número 3, daño. Voy a pasar rápido. Y eso sí, cuando hayan dudas, nos pararemos en las dudas. 4, fijaros, daño. Número 5, si lo encuentro. 5, tío, ¿dónde estás? Aquí está el 6. 5, 5, 5. Aquí está el 5, vale. Fijaros. Más daño. Y eso sí, también priorizando vida y armadura. Porque yo voy a vida y armadura. Número 6. Fijaros. Más daño y penetración con veneno. Y aquí, muy importante, creo que era este ya. Fijaros. Aquí ya voy a disminución del daño físico. Más vida, más vida y armadura. Yo porque voy a armadura, ¿vale? Para ponerme bien fuerte esa armadura. Vamos al 7. También muy importante. Fijaros, daño. Todo daño. Aquí, cuando me sobren puntos, como mucho, tirarle hasta este de aquí. Es decir, ir a más daño contra enemigos de élite. Un 25%. Esto es brutal. Y daño. Lo que pasa es que ahora mismo yo quiero una buena build defensiva. Aquí me he puesto un puntito de daño. En ortenis. Y esta también es muy buena. ¿Vale? Lo que quiero en poder es reunir estos 3 puntos. Disminuye un 2% el daño de caos recibido. Distencia al caos más 6. Y más 12. Muy importante estos 3. Que va a ser mi gol siguiente. Y fijaros. Lo que he ido por aquí, como yo voy a armadura. Pues a amplificar armadura. Y a... Fijaros. Menos daño físico. Y esta vez brutal. Que te amplifica la armadura. Seguimos. Por último, el punto número 8. Como voy. Con 2 cetros o varitas. Ahora voy con cetros. Pero luego cuando me haga la build de... Ahora lo contaré. Se va a quedar largo el vídeo. Fijaros. Empiezo por aquí. Daño. Más daño. Más daño. Más daño. Puro daño. Daño y velocidad de casteo. Otro punto muy interesante a tener en cuenta de vida. Fijaros. Daño. Un 5%. Y aquí te amplifica un 3%. Muy bonito ese amplificar. De 3%. Aquí un punto aislado. De daño. Y... Fijaros. Este también son 3 puntos que son oro. Hay que tenerlo sí o sí. En el herrero. 2% de daño físico. Te lo disminuye. Te lo disminuye. Y mirad. Un 15% más de vida. Pero te desactiva la evasión. Pero claro. Como nos da igual la evasión. Porque no vamos a evasión. Está ganando un 15% de daño de vida aquí. Brutal. Y respecto a la especialización. Aquí sí que voy a parar un poquito más. Porque lo he notado mucho el DPS aquí. Lo he notado mucho. La que llevo actualmente. Fijaros. En el punto número 1. Aquí hay dos variantes. Si queréis full daño. Daño máximo. Os vais aquí a la dominación. Dominación se nota mucho en daño. Pero en cambio. Si lo que queréis es moveros un poquito más rápido. Que cuál es mejor. Las dos son muy buenas. Le quitaría estos dos puntos de dominación. Y efecto de dominación. Y se lo pondría aquí. Efecto de aceleración. Y aceleración. Que os va a dar mayor velocidad de casteo. Y mayor velocidad de movimiento. También tengo que decir. Que cuanto más rápido peguéis. También más DPS vais a hacer. Porque vosotros vais a pegar más rápido. Y la reliquia. Va a pegar más rápido. Muy importante. Entonces. Cuestionable. Quizás sería hasta mejor ir aquí a aceleración. Y vamos a movernos por el mapa más rápido. Pero yo aún no lo voy a tocar. Porque luego. Ahora os contaré mi plan. Para la siguiente torre. Fijaros. En la especialización número 2. En vacío. Puro daño. Aquí puro daño. A reventar lo que queráis. Y en la número 3. También más daño. Fijaros. Hemos ido aquí a que te amplifica el coste de daño elemental. Fijaros. Aquí más daño elemental. Daño. Puro daño. Por último. Os voy a hablar sobre la mamorra del caos. Que es un dato muy importante a tener en cuenta. Como veis. Estoy en el nivel 17 de la torre. Y lo que tengo aquí pensado. Es ni identificar las cartas. Ahorrar todos los pergaminos posibles. Y poner una carta. Sin identificar. Así tal cual. Pam. La pongo. Y la hago. La pongo. Y la hago. La pongo. Y la hago. ¿Por qué? Porque yo ahora le voy a dar aquí. Para que veáis las recompensas. Al nivel 18 de la torre. Ya me van a dar más bases de 29. Fijaros. Zapatos. Anillos. Y se van a sumar a las bases anteriores. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Una vez que yo tenga la torre a nivel 18. Todo va a cambiar. Y mi estrategia de juego va a ser diferente. Lo que voy a hacer es con esta build que tengo. Voy a ir a farmear rápido. Es decir. Voy a seguir poniendo las misiones. Y una vez que yo tenga todas las diarias hechas. Que tienen que ser 20 las diarias. Tienen que ser 20 para tenerlas todas. No. 22. Perdonad. Una vez que tenga yo las 22 diarias hechas. Me voy a cambiar. Me voy a cambiar. Voy a quitarme toda la build de Magic Find. Y voy a ponerme una build fuerte. Muy muy fuerte de daño. Y voy a hacer cartas subidas. Para buscar las bases del 29. Que las bases del 29. Digamos que ahí está la gracia del juego. Y voy a empezar a hacerme la build perfecta que yo quiero. Que a día de hoy que estoy haciendo este vídeo. Mi gol máximo. Sería ir a maximizar Llamatóxica. Pero la versión de Barrera. Que es una versión muy cara. Muy cara. Hasta entonces. Hasta llegar a Barrera. Estoy jugando así. Madre mía. Este es el vídeo más largo en la historia de Triple Rollero. Pero es que. Ya os digo. Es muy muy importante tener todo esto en cuenta. Porque es la diferencia. Entre que te guste el juego. Y progresar. O desinstalar el juego. Ya que. Cada vez el juego te lo va a poner un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Los recursos escasean. Y sobre todo. La torre nivel 17. Es una prueba de fuego. Para ver si sois unos auténticos hijos del rol. O no. Porque ya os digo que aquí. La gente se frustrará. Desinstalará el juego. O. Como sepa. Como funciona. Como funcionan las mecánicas. Como ahorrarlo todo. Y como. Reservar los recursos. Para el siguiente nivel de la torre. Va a triunfar. Y llegarán al nivel 18 de la torre. 19. Y llegarán con una sonrisa enorme. Y se pondrán muy muy fuertes. Con la build que quieren. Así que disculpad si el vídeo se ha hecho muy largo. Ya os digo. En los siguientes vídeos. Ideas más específicos. Pero es que tenía que contarlo. Había mucho que contar. Y como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y mucho vicio.